Le cuento, nosotros queremos construir nuestra casa, pero esa es la vivienda para nosotros irnos a descansar, que no esté cerca, así como de los barrios, pero queremos en Santo Domingo. Ah, bueno, en Santo Domingo, si es para hacer casas, sí existe en sitio, pero este terreno de 200 metros no lo va a encontrar Ignacio en el centro de la ciudad, sino en las periferias. Le cuento, nosotros queremos construir nuestra casa, pero esa es la vivienda para nosotros irnos a descansar, por lo tanto vamos a hacer algo cómodo y confortable, y para eso necesitamos un lugar sumamente tranquilo, un lugar bonito, que sea ameno, que no esté cerca, así como de los barrios, que las casas sean como que bonitas para que no vayan a perder el valor. Claro. Y los alrededores, esto que está bonito, que sea de 200 a 250 metros. Es como nuestra casa ya, que ya es la casa, que si nos vamos a aplicar y podemos vivir con nuestros hijos, como la casa maternal. Pero mira tanto Ignacio, va yendo y viniendo, ¿verdad? Va yendo y viniendo, así, ok. Pero queremos en Santo Domingo. Ah, bueno, en Santo Domingo, si es para hacer casas, sí existe en sitio, pero este terreno de 200 metros no lo va a encontrar Ignacio en el centro de la ciudad, sino en las periferias. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, hay zonas como Matúa, que son centros que están en la periferia, que tienen terreno con dominio cerrado, pero ya son casas que son, vamos a decir, un turismo montañoso. O un turismo ya, me van siguiendo, no están en la ciudad, sino que están muy cerca de la ciudad. Ahora, si me dicen, no Calderón, yo no quiero montaña, yo quiero estar en la ciudad, pero que no sea en Villa Mella, pues podría ser todavía Arroyo Hondo, ok. Un Arroyo Hondo, todavía quedan terrenos del tamaño, un poquito más grande, de 200 metros, no lo van a encontrar de 200, o sea, van a encontrar 300, 400, pero sí existen. Entonces ya Arroyo Hondo, lo importante Ignacio es que donde construyan la casa ustedes, supongamos que sean Arroyo Hondo, ustedes sean los pobres del barrio y los vecinos sean los ricos. ¿Por qué Calderón? Porque lo que estoy tratando es que el valor de la propiedad de Ignacio y de Wanda sea la que crezca, y la de los ricos que se devalore. ¿Me entendió? Entonces, otro punto es también que a veces dicen, Calderón, veo el terreno de 500 metros, que demos 250, y lo que hago es que compro el de 500, en caso de que no parezca, y hago la casa Wanda, Ignacio, más pequeña. Lo que estoy tratando es de coger, bajarle el tamaño al presupuesto de la casa para poder coger más terreno, porque lo que va a dejar en mente es el terreno. Y poco a poco, como están en Chile, como están en proceso, van construyendo la casa Wanda, Ignacio, por etapas. ¿Ustedes ya tienen niños? Sí. ¿Cuántos son? Tres. Tres, entonces, si son grandes ya. ¿Qué van a hacer de los otros? Ah, ok. Vienen camino por ahí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si son tres, lo que pueden hacer es de qué manera, en el presupuesto que tengan para comprar terreno y para hacer la casa, solamente construyen, Ignacio, los ambientes, la estructura, que es muy indispensable para que puedan arreglarlo. Le digo esto porque es muy probable que salgan a buscar terreno de 200 metros en el rollo hondo y no lo encuentren, porque son muy pequeños. ¿Me entendieron? Pero, a ver, si tenemos una duda, porque hasta desde el entendido, 200, 250 metros era mucho. Es mucho, es mucho para una casa normal. Lo que pasa es que en Arroyo no hay casas anormales de grande. Ah, ya. ¿Me entendieron? No, 250 metros le alcanza, Ignacio le da. Y lo funcionan bien, ¿eh? Para la casa lo funciona muy bien. Lo que pasa es que terrenos residenciales, en el distrito nacional, que sea una zona buena, clara, de buena inversión, hay pocos. Hay otras zonas como exclusivas y la coge para hacer casas. Grandota, eso es lo que pasa. Ahora, hay otras zonas que también, a veces me dice Calderón, no encuentro terreno vacío, pero vi una casa, vi una mejora, ¿saben el conjunto? Mejora, desbaratada, y yo la cogí, la regué, la completé y ahora sí mi casa. Esa sí tiene un terreno normal, hay muchísimos sectores, ¿ok? En el distrito, que también lo puede encontrar. Yo me estoy enfocando en los terrenos vacíos. Entonces, en Santo Domingo se da esa oportunidad. ¿Pero qué pasa? Normalmente cuando la compro así, Ignacio, la estoy comprando y no sé bien lo que yo voy a gastar mañana. La estoy comprando y no sé cómo viene esa estructura por abajo. Porque lo bueno de hacerla nueva es que yo sé exactamente cómo es el estudio geológico que está debajo de la tierra. Yo sé exactamente el acero que se puso porque Ignacio está viendo todo el día la construcción. Yo sé exactamente el pedigrí de la casa. Es como cuando compro un carro nuevo de fábrica que ningún mecánico le ha puesto a la mano. Yo sé que me va a durar, Ignacio. O sea, no hay forma de que se dañe. Ahora, cuando compro un carro usado, sí podemos ir muy bien o nos podemos llenar de problemas. Entonces, lo que estoy tratando es de ver qué forma el nivel de problema baja, ¿ok? También, cuando compro una casa usada, Wanda, hay muchos espacios, habitaciones, pasillos, paredes, demás, que estoy pagando y que quizás Ignacio no necesita. ¿Me ha entendido? Entonces, sí tengo que comprar la casa, la compro hecha, pero pago la mitad y la otra mitad la estoy pagando porque no hay de otra. Porque viene el paquete. ¿Me doy a entender? La recomendación es comprar realmente dentro de lo posible el terreno. Sí. Para ustedes que no necesitan mudarse ya, que no tienen el tema de la velocidad, sí es mejor con terreno. Ahora, si ustedes me dicen, Calderón, por una situación X de mi familia, yo me tengo que mudar de Chile para Santo Domingo. En tres meses hay que comprar algo hecho. ¿Por qué? Porque el proceso de construcción de la casa sí o sí se va a durar ocho meses. Y el proceso legal en el tema ayuntamiento, MIBEC, medio ambiente, el proceso de desbloquear los permisos va a durar más o menos tres o cuatro o seis meses. Depende del caso, depende de la ubicación. Yo tengo casos que los procesos de aprobación han durado dos meses o tres, pero hay casos que hemos durado ocho. Entonces, cuando yo sumo tres, cuatro, ocho meses de la parte legal más ocho, estamos hablando de un año y medio. Entonces, si necesitan la casa para allá, no le conviene. Ahora, si es para hacerla por la etapa, Ignacio, sí. La ven por parte, es lo que yo haría. Pero, ¿qué pasa? Como hay poco dinero, que normalmente todo, lo más normal, Wander, es que no tenemos dinero. Si tuviéramos dos millones de dólares, no tuviéramos hablando aquí, ¿ok? Lo más normal que no hay dinero, entonces, ¿qué pasa? ¿De qué forma la van llevando por etapas el proceso para que Ignacio no tenga que pagarle dinero adicional al banco? O para que ajusten el presupuesto a lo que tienen guardado en el bolsillo y no se salgan de ahí. Un ejemplo. Ignacio, yo tengo una prima en Nueva York. Ella fue y vendió su casa en Nueva York porque se iba por Orlando, ¿ok? Cuando la vende, la venden un millón. Pero cuando ella se va a Orlando a comprar la casa que ella quería, la casa que quería no cuesta un millón. Cuesta un millón doscientos. Por doscientos, sencillamente, no pudo comprar. Pero para ella, hubiera sido ideal, Wander, quitarle esa casa, dos habitaciones, quitarle la piscina, quitarle los baños, y ahora sí ya puede pagar un millón. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Nada más tenemos este ching de dinero. ¿Cómo yo hago algo que realmente se ajuste? No como cuando yo veo que Wander va sola a una pizzería y la pizzería, como quiere vender, le quiere vender catorce pedazos. Pero es que Wander nada más se quiere comer cuatro pedazos. Pero tienen que pagarlo todo porque ese es el combo. No. Entonces le sale demasiado caro. No es que eso es lo que debía de pasar. Entonces, cuando yo tengo una familia y tengo tres niños, una casa de tres habitaciones puede ser de 100 metros cuadrados, que me caben tres habitaciones, hasta 600. De 100 a 600. Ahora, mientras más grande, más cómoda, pero mientras más grande, más cara. Aquí el punto está. ¿Cuál es el punto del presupuesto específico donde Wander no paga tanto de interés al banco? Me va siguiendo. Así sí me gusta. Siempre hay que pagar el banco porque una casa es cara. O sea, una casa no es una bicicleta. Pero hasta qué punto Wander hace un concepto abierto, que no sea un laberinto, que no ponga para ahí necesaria, ni que pierda dinero. Y que sea específicamente en función a los gustos de Wander y de su familia. Y así la pueden llevar por etapas. ¿Me entendió? De manera que la casa, si van a ir a Chile, van a volver, van a ir a Chile, la van usando así, siguen trabajando en Chile, la van haciendo aquí. Ahí llega un punto que ya se pueden meter para acá. Claro. Que está lista. Ya, ya, ya. ¿Me entendió? Perfectamente. Perfectamente. Sí, eso, eso, es justo, eso le iba a comentar. O sea, que nosotros queremos subir para arriba, por ejemplo, abajo, si la piscina, la sala, en el segundo piso una sala de estar, o las habitaciones. Así sí. Poder poner una tecla. O sea, nosotros pensamos, le vamos a enviar el diseño. Nos gustaría que usted vea el diseño de casa que queremos. Para que así también pueda tener una idea. Claro. Es una muy buena idea. Yo le he hecho antes. Hubo un caso en Santiago. ¿Qué pasaba lo mismo? ¿Y qué hicimos? Bueno, en esa casa de tres pisos, muy vertical, se hizo vertical. ¿Sabe por qué? Porque la familia encontraba la felicidad alrededor del patio. En el patio hacían una comida grandota en Navidad. En el patio tenían una gran piscina. En el patio tenían la cocina fuera. En la cocina, en vez de en la casa, estaba fuera en el patio. Era el ambiente cómodo. Entonces, para poder lograr la mayor cantidad de patio, lo que hicimos fue que todo el espacio que consumía la casa en el primer nivel, todo ese espacio, lo mandamos al piso 2 y piso 3 y el roof. Entonces, lógicamente, en el tercer piso, allá arriba, era como la toja de control. Ahí estaban las habitaciones totalmente del matrimonio. Y allá arriba está en el piso una gran habitación con un gran walk-in closet, con un gran baño. Allá arriba, la mejor vista, claro. En el segundo piso, la habitación de los hijos más grandes, ¿ok? De los más grandes. Y en el primer piso, la habitación de la abuela que no podía subir escalera. Entonces, ya lo otro era cocina, piscina, estacionamiento. Y así, en un terreno, pudieron aprovechar y multiplicar el terreno por 3. ¿Qué quiere decir multiplicado por 3? Que si yo compro 200 metros cuadrados, no tengo 200. Tengo 200 en el primer nivel, pero más 200 en el segundo, más 200 en el tercero, tengo 600 metros cuadrados. Ahora sí, vertical, en los 600, ¿cuándo? Me cabe. Ahora, tengo que saber, ojo allí, porque no todo es tan bello como lo pinta Calderón, que dentro de 50 años, dentro de 50 años, porque ustedes son jóvenes, Ignacio, la calidad va a ser un cáncer para mí. Ojo, pero a ustedes le falta demasiado, lo pueden hacer. Sí, porque de aquí a 50 años vamos a ver. Sí, vamos a ver. Dígame, ya aquí a 50 años tienen para hacer 4 casabezas. Eso no... Dios me diga, ya te esperan. Entonces, según esto de los niveles, que realmente ya no tengo 200, sino 400, 600 metros, ¿puedes ir con 250 metros si lo vemos porque nosotros queremos? Sí y no, sí y no, porque por ejemplo, a veces uno dice Calderón. Compré el terreno de 200 metros, pero en el sitio donde lo compré, hay una ley de condominio que solamente me permite en la casa de dos niveles, ¿me entendido? Entonces, ya ahí se me frena. Ahora, eso no en todos los sectores. En la mayoría de sectores me van a permitir tres niveles y en otros que están cerrados en condominio, por un tema de línea urbana, me van a decir, no, si ustedes van a comprar, yo llevo, yo estoy conduciendo varias obras así, ahora mismo, Calderón, aquí la mata dos, dos niveles. Pueden hacer un techo abierto, pero hasta dos. ¿Qué uno hace? Bueno, ya no. Ahora, hay casos que dicen, no, Calderón, para arriba. Y si la densidad me lo permite, pues se puede. En el 50% del caso se puede. Y en este caso, ¿usted no buscaría, imagino, varias opciones? Por lo menos dos terrenos, mira, estos dos terrenos se asemejan a lo que tú quieres. No tienen la misma cantidad de metros, quizás tienen más, pero es lo que más se asemeja a lo que ustedes necesitan, pero es lo que no han practicado. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, ahí yo le voy a dar una idea, miren. A veces uno dice, me ha pasado, uno dice, Calderón, yo quiero un terreno de 200 metros porque realmente no quiero gastar mucho presupuesto en el terreno. Quiero metérselo más a la casa, ¿verdad? Y a veces nos dice, bueno, sí. El tema es que yo, si fuera a ustedes, le diera un poquito más de tamaño al terreno. ¿Por qué? Porque están tomando una casa importante de seis habitaciones con piscina y la están tratando de poner en un terrenito que es una casa de zapatos para ese tipo de casa. Entonces, por más que sea, las casas van a perder espacio en circulaciones porque le van a generar pasillos verticales innecesarios y paredes necesarias por tema de la altura. Entonces, ¿qué yo les sugiero? En vez de hacer una casa más grande, en vez de usar una casa de 400 metros de construcción, hacerla de 390 y al terreno, en vez de llevarlo a 200, lo suben a 350. ¿Me entendió? Porque el terreno no es tanto el tamaño, Wanda, es la proporción. ¿Qué es la proporción? Yo lo voy a explicar. Hay terrenos que son 10 por 10. 10 de ancho por 10 de profundidad, ¿verdad? ¿Verdad? 10 por 10. Pero hay terrenos que tienen, si yo multiplico 10 por 10, son 100 metros cuadrados. 10 de ancho, 10 de profundidad. Pero hay terrenos que son 5 por 20. 5 por 20 también son 100 metros. Lo que pasa es que en un terreno no se puede hacer de todo y en un terreno no se puede hacer nada. Antes de ustedes venir, es bueno que, ya que van a venir a ver propiedades y a ver casas, como que tengan una expectativa real de los precios en cuanto a las sobras, en cuanto a lo que van a necesitar. Y yo les voy a dar una idea. Díganme una cosa. ¿Cuántas habitaciones quieren? ¿Cuánto baño? Marquesina. ¿Cómo las quieren? Yo voy a decirles una idea de por dónde andas. Sí, mire, nosotros tenemos ya tres niños y uno que viene en camino sería cuatro. Ok. Nuestra habitación sería cinco y uno de visita serían seis habitaciones. Es bueno, es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si son seis habitaciones, ¿cuántos baños? Ya ahí sería usted el arquitecto. Desde las habitaciones, ¿cuántos baños nos recomiendan? Si cada dos baños, si quizás se puede hacer un baño para dos habitaciones. Ahí le voy a una idea que le va a ayudar. ¿Cuántos varones son? ¿Cuántos niños varones son? Todos son ellos. Ay, pues mejor. Se salvaron. Mejor, porque mire qué hacemos. Normalmente cuando nos dicen, Calderón, ¿cuántos baños necesito? ¿Quién decide eso? Los baños no lo va a decir la cantidad de gente. Lo va a decir la edad de ellos. Cuando yo veo niños, ¿qué rango tienen de edad? El mayor tiene 14. Ajá. Los demás se llevan de 2-3 años. ¿De 2-3 años? Entonces, ¿qué pasa? De 5 y uno de 3. Yo tengo que provocar en el diseño de la casa que si son seis habitaciones, tres habitaciones, la mitad, se alimentan de un solo baño. Y es haciendo un baño duplex con tres puertas. Todos ellos, desde adentro de su habitación, desde adentro van a entrar al baño, al mismo baño. Lo que pasa es que son baños que tienen otra conformación y lo que estoy buscando es rebajarle un dinero fuerte a la casa para no construir dos baños más que al final van a ser necesarios. ¿Ok? Porque estamos hablando de niños, no son todavía adultos. Ahora, ya ahí eliminamos un buen billete porque si tres habitaciones de los varones se comunican al mismo baño por dentro, nunca tienen que salir el pasillo, pues ya ahí mejoramos un poco el tema. Ahora, ¿cómo va a ser el baño? Dentro de ese baño, por dentro, cuando yo entro, va a tener un pequeño espacio del lobby. Y el baño adentro va a tener una puerta para la ducha, una puerta para el inodoro y en el centro dos bols de cepillarse con un gran espejo. Muy parecido a como lo hacen los hoteles. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que estamos haciendo es que con un inodoro, everybody, con una ducha, everybody, y pueden entrar los tres, uno a bañarse en privado, uno al inodoro en privado y dos cepillarse en privado y lo logramos, y rebajamos un buen dinero. Que ese dinero se lo ponemos a la piscina o a la que se quieran inventar después, porque, ¿me entendió? Ok, entonces, ya por ahí bajamos. Los otros dos, sí o sí, tengo que tener un baño para el matrimonio. Un baño grande, cómodo, completo. Eso no me puede acabar, ya van dos. Y las otras dos habitaciones que faltan, que son los niños que vienen, ok, los niños que vienen, tengo que ponerle un baño, medio baño, abajo de la escalera para la visita. ¿Van a tener mucha visita? No nos visitan mucho, pero tenemos muchas familias en el extranjero, entonces hay que cuando vayan... Entonces, eso le iba a dar una idea, miren. Es importante que esa habitación del niño, de uno de ellos, pongan cinco habitaciones arriba y uno abajo. Es como que tengamos dos másteres, uno abajo de otro. De manera que esa habitación, si me llega gente y quiere dormir ahí, toman la habitación del primer piso abajo, anda, que tiene su baño, su balcón y todo, ok. Ok, ahora, como eso no va a ser todos los días, el día en una habitación de los niños, principalmente de los más chiquitos, que son los que son más fáciles de mover a las otras. Y ya hay mi ahorreto de baño. Ese baño que va a estar en la habitación de abajo, también va a tener dos puertas. Una para la habitación y otra que sirva de baño de visita cuando la gente no se va a quedar, o sea, que se van a lavar la mano antes de comer, en el comedor o en la cocina. Y en vez de entrar a la habitación, entra del baño, ahí nos ahorramos otro baño. Yo necesito quitar cosas innecesarias, pero tener mucho ingenio para poder distribuir la casa y que el precio a ustedes le mejore, le baje. ¿Me entendieron? Así me gusta. Entonces, con el tema de los vehículos en la marquesina, ¿cuántos vehículos han pensado? ¿Cuándo? Mira, ¿cuántos vehículos usted ha pensado? Ignacio. No, tiene el micrófono apagado. No lo oigo. ¿Cuándo han dado los tres vehículos? Si son tres, entonces uno hace, ¿qué era lo que pasaba antes en las casas? Uno decía, antes, si uno no se cuenta, yo decía, bueno, si son tare vehículos, vamos a techarlo, una marquesina techada. Y el costo de una marquesina techada era casi que igual, casi, no igual, hacer dos habitaciones grandes. Entonces, yo... Pero, por ejemplo, disculpe que les interrumpa, por ejemplo, mi esposo tiene una idea, este ministerio le gustaría, como que al llegar a la casa, el auto se quede ahí arriba, como un rato, ¿cierto? Como si yo voy a entrar y voy a entrar de una vez, el auto se pueda quedar ahí. Pero nos gustaría que para guardarlo, si ya llega a mi casa, no vuelva a salir, sea como un sótano. Lo pueden hacer. Lo que pasa, sí lo pueden hacer, claro que sí, pero, ojo, el sótano siempre va a ser algo... Se usa mucho, quizá en Chile, no sé, allá también. Sí lo puedo hacer. Pero tengo que saber que cuando bajo el vehículo, el costo de guardarla estructuralmente abajo es más caro. O sea, hace más rico a Calderón. No quiero decir que no lo hagan, sino que lo tengan en la valoración. Sí, sí, pero no funciona. ¿Por qué? Cuando yo voy a saber el tema de vehículos, yo digo, bueno, a mí también me gustaría llegar a casa, que el carro se quede afuera y no vuelva a entrar. Podemos hacer una U. ¿Ves cuando dicen una U? Que hacen una U, el carro venta, se para ahí, si no siguen. Y ahí los carros están en fila y no hay que parquearlos. Yo llegué a mi casa, me desmonté y ya, y queda el vehículo cerrado automáticamente. Pero esa U mejora el precio. Ahora, si tienen un poquito más de presupuesto y se sienten cómodos, Calderón. Calderón, me siento cómodo guardándolo abajo, pues lo ponemos abajo. Yo les voy dando ideas, lo van haciendo conmigo. Pero al final la decisión es de Wanda y de Ignacio. Estamos siendo juntos.